Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Denuncian que un guardia de la cárcel lanzó por las escaleras a la presa política Brenda Díaz. Se han realizado varias denuncias de maltratos acontecidos durante su estancia en prisión. Ayer en la noche, su madre denunció nuevamente que Brenda fue violentada por un guardia de la institución arrojada por las escaleras y que se encuentra con lesiones en varias costillas. Vale resaltar que el régimen no ha respetado la identidad de género de la presa política trans, ya que a pesar de que ésta se identifica como mujer, fue ingresada a una cárcel para hombres, donde fue obligada a raparse. Ciudadanos cubanos denunciaron la acumulación de basura en los alrededores del hospital pediátrico Pedro Borraz Artoga Navarriada El Vedato, en La Habana. Desde hace más de 15 días, las inmediaciones de esta institución están desbordadas de basura y con un constante mal olor. Es una falta de respeto para la ciudadanía, para los infantes que están ingresados en ese hospital y para el personal sanitario que trabaja en el lugar. Operativo policial en Acuevita acaba con más de 50 revendedores detenidos. Un vocero oficialista afirmó que los revendedores en oferta tenían picadillo, aceite, pollo, queso, galletas, medicamentos y aseo. Fueron inspeccionadas varias viviendas que funcionaban como almacén. Decomizan productos retenidos por trabajadores en tienda de La Habana. Los inspectores detectaron en una nevera 11 paquetes de pollo con tickets de pago y, aunque los dependientes dijeron que eran de quienes controlaron las colas, se comprobó que pertenecían a los cajeros. En la tienda de melones, ubicada en la calle del mismo nombre, en inspección también fueron hallados 6 paquetes de picadillo y 11 pomos de champú sedal que estaban retenidos. Además, en oficina de la gerente de la tienda, se detectaron en una gaveta 3 pomos de champú y otras 3 de acondicionador, valorados en 160 pesos cada uno, así como ruedas de cigarro, H. Udman y 1,190 pesos en efectivo. León y Torres estalla contra el régimen cubano. El nivel de maldad de estos traidores a su pueblo no tiene límites. Acaban de asesinar a 7 personas, incluyendo una niña de 2 años, y sale este en la televisión diciendo que cuántos más tienen que matar para que les den lo que ellos quieren. Esto es el colmo por Dios. Ya el nivel de maldad de estos traidores a su pueblo no tiene límites. Comentó en Instagram el intérprete que compartió el fragmento que ha generado profundas molestias entre miles de cubanos. Torres apuntó que mientras entre la cúpula y el régimen vivan como capitalistas, ellos intentan seguir con la misma guava que ya nadie les cree.